Yo era muy hincha, jugaba más como hincha que como jugador, perdíamos y me dolía el doble. La semana quizás me costaba un poco más recuperarme, pero bueno, lo fui mejorando y hoy en día capaz que lo tomo desde otro lado. Estoy un poco más tranquilo, más sereno y creo que esa fue la clave para volver a levantar el nivel. ¿Algún partido te quedaste mirando la hinchada y no el campo de juego? Sí, sí, todo. Especialmente con Racing ese día, cuando creo que fue el día que prendieron las linternas y de noche, no, eso fue terrible. Bueno, con Benja, ese día con Benja Domínguez, nos agarraron ahí, no sé si había una foto en Twitter o no sé dónde, que estábamos mirándolo a la hinchada, pero sí, sí, es hermoso jugar en el bosque de noche con nuestra gente.